Si hay algo que para los argentinos es muy importante o una arista que simboliza mucho es la guerra de Malvinas, el conflicto de Malvinas allí por 1982. Te vengo a presentar una historia que busca por lo menos cerrar esa grieta que deja la guerra, todas esas situaciones conflictivas, para dejar un poco de un halo de amor, de hermandad entre, por qué no, argentinos e ingleses en este caso. Vamos a compartir esta historia, tenemos algunas imágenes para ir mostrando, porque ¿qué sucedió? Ahí estamos viendo un inglés, obviamente llamado Mark Thomas, se encontraba en la guerra junto a un argentino, Daniel Sirtori, que él era de Chajarí, de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sucedió? En medio del conflicto, obviamente alcanzaron a conocerse, el entrerriano muere, Daniel Sirtori muere, y el inglés, Mark Thomas, se queda con el casco, que es lo que veíamos ahí en imágenes, él encuentra el casco, y decide guardarlo con la intención de en algún momento poder entregárselo a la familia, buscando como un símbolo de paz, un símbolo de unión, ahí justamente vemos de Sirtori la imagen del casco. Él tenía solamente otro conocido, podríamos decir, porque en ese contexto es muy difícil establecer un vínculo, otro argentino que vive en la provincia de Santa Fe, otro veterano de guerra. Él vuelve a Inglaterra, vuelve a su país natal, transcurren los años, y decide ponerse en comunicación con este conocido, lo encuentra a través de las redes sociales de Santa Fe. Y le dice, mira, necesito encontrar a la familia de Daniel Sirtori, de este argentino, para poder devolverle el casco. Quiero que sea como una suerte de símbolo de paz, pero para mí es muy difícil, desde Inglaterra, sin tener mayor dato que su apellido. No pudimos establecer otro tipo de vínculo, obviamente no había redes sociales ni nada de lo que hoy conocemos. No, y aparte en ese contexto de guerra no puedes ni siquiera intercambiar una dirección, un teléfono, nada, porque no tenés cómo. ¿Qué sucedió? Sí. Este hombre, el soldado Santa Fe, sí me dijo, no te preocupes, yo sí tengo contacto con todos los veteranos del país. Claro. Voy a establecer una suerte de red para poder ponerte en contacto. Paralelamente, él lo publica en redes sociales, esta foto, buscando llegar a través de la masividad de las redes sociales, a ver si algún argentino lograba coincidir con el apellido o llegas a la foto. ¿Qué sucede? Logra dar con Sol la hija de Daniel Sirtori, que es quien vemos ahí en pantalla, y le llega la foto a su celular. Wow. Ella obviamente se emociona muchísimo porque recordaba, obviamente identifica el casco, su apellido, y estaba escrito por puño y letra de su papá, ese nombre, la franja naranja que tenía el casco. Cuando logran establecer contacto con Sol, con la hija de Daniel, él decide viajar a la Argentina hace unos días. Marc se traslada a la República Argentina, se realizó una suerte de ceremonia en el cementerio donde está enterrado Daniel Sirtori, ahí lo vemos justo en imágenes, y esta es la foto de ellos dos, de Sol y de Marc. En inglés... Sol debe haber sido una bebé. Muy chiquita, creo que tiene 43 años ahora, era muy chiquita, era muy pequeña. Claro, se ve muy jovencita ella. Se ve muy joven. Ahí vemos el encuentro donde, por suerte, Marc, luego de 40 años, logra dar con la hija de Daniel Sirtori y entregarle el casco como símbolo de paz, de unión, y poder dejar de lado esa grieta tan dolorosa, sobre todo para los argentinos, que representa la guerra de Malvinas, y decir, puede haber un poco de amor y de amistad más allá de este conflicto de la guerra, y como ese símbolo de unión, quiso hacerlo a través de esta ceremonia, donde se realizó una pequeña y breve reunión con algunos excombatientes, donde lo pudieron conocer, él brindaron un discurso, y a través de este casco, simbolizar esta suerte de unión o paz entre las dos familias, luego de 40 años. Bueno, muy emocionante para la familia. Súper emotivo. Es un momento muy, no sé si se dice así, pero movilizador. Sí, claro. Después de tantos años que te hagan llegar el casco de tu papá, que fue uno de los tantos héroes que tuvimos allí en Malvinas. Impresionante, la verdad, Victoria. Impresionante, muy emotivo, y que él haya logrado conservar el casco y tenga la intención, luego de 40 años, de buscar la familia y lograr dar. Dice eso, él comentaba que era uno de los pocos recuerdos visuales que tenía de su papá, era el casco. Algo que lo representaba muy bien, entonces también ella lo toma como una suerte de señal, de que su papá la acompaña y sigue con ella. Y qué suerte que existen las redes sociales, ¿no? Para poder conectar gente en todo el mundo. Así que quería compartir esta historia tan bonita que representa esta unión, esta paz. Me encantó.